No quiero marcharme, no quiero dejarte No quiero alejarme por siempre de ti No quiero que sufras, no quiero que llores No quiero que nadie te mire sufrir Pero si no puedo ya estar a tu lado Te ruego, te imploro y te quiero pedir Que siempre recuerdes los tiempos felices Y que pronto olvides que te hice sufrir Ay compañera y parte de mi vida Hoy me ha tocado emprender mi partida Voy a rendirle mis cuentas al cielo Fuiste mi amiga, mi amor, mi consuelo Si un día me recuerdas, no quiero que llores Ni quiero que sufras porque ya partí Yo solo te pido que tú me perdones Y que a nuestros hijos les hables de mí Ay compañera y parte de mi vida Hoy me ha tocado emprender mi partida Voy a rendirle mis cuentas al cielo Fiel compañera, ahí yo te espero Yo solo te espero, no quiero que llores Gracias.